En la mañana con la Rufo Hay mucho de quien hablar En la mañana con la Rufo Hay mucho que escuchar Estas son las mañanitas ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, tía hermosa! ¡Muchas gracias! ¡Pastel, pastel! ¡Miren! ¡Queremos pastel! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Por lo menos la mordida! ¡No, no! ¡La escupida! ¡El abrazo! ¡Todos! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡El abrazo comunal! ¡El abrazo! ¡El abrazo comunal! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Papí Verde! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Happy Verde! ¡Tú y un pollito! Tú y yo ya sabemos cómo está el asunto Oigan, sí fue mi cumpleaños Si ustedes se preguntan en casa ¿Por qué tanto relajo? Es que sí fue mi cumpleaños El 3 de diciembre No, cumpleaños Es lo más maravilloso Pero lo más maravilloso que hay Es el día que nacimos Estamos pisando esta tierra hermosa ¿Verdad? Pues sí Vamos a llorar o qué pasó Oigan, y también gracias a todos mis tuiteros Y mis lindas niñas que vinieron a festejar el cumpleaños Y niños Hay público, hay público De Chihuahua De Veracruz De... ¿Dónde más? Solo Veracruz es bello De aquí, del DF De Feñas Arriba el DF Arriba Chihuahua Arriba Veracruz Son más gritonas Son más gritonas Me fallan A ver, ¿te ves? Arriba el DF Arriba Chihuahua Es que son dos Veracruz Veracruz Creo que pasamos dos Arriba la América Yo soy de Veracruz Ya están aquí con polémica del fútbol Eso no se vale, ¿verdad? Dos minutos Muchas gracias Dos minutos Muchas gracias Pues miren, les voy a platicar Fue mi cumpleaños No es cierto Vamos con el pollo Vamos, poñito Bueno, pues dígate que el día de hoy Pues nada más como para dar espacio al festejo y así No traigo nota, ¿verdad? Pero... Bien Traigo a los chicos de El Violinista en el Tejado Bravo Y vamos a tener además una entrevista sobre infertilidad Ya nos vamos Con el que sigue Que venga, el de Johnny C Hola Gaby, buenos días Feliz cumpleaños A ti, feliz cumpleaños A ti Casi tocallitos Muchas felicidades Pues rápidamente fuimos a la calle Y preguntamos que es zapatero a tus zapatos ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues que zapatero a tus zapatos ¿Pero qué? Zapatero a tus zapatos Tenemos a... Pepe Chuy Pepe Chuy José Luis Feliz cumpleaños Y otra vez vamos a platicar Ayer se realizó el sorteo del Mundial Brasil 2014 Le vamos a entrar a los deportes ¿Contra quién juega México y cuándo? Aquí se lo vamos a decir Brasil La, 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 la Pepe, Pepe Brasil Y este señor se nos casa ya prontísimo Va a venir su mujer para que nos platique todo Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos Te fuiste a pintar la casa, sí señor Sí, estamos pintando a mi sueldo En la mañana con la... Muras En la mañana con la Rufo Hay mucho de quien hablar En la mañana con la Rufo Hay mucho que escuchar Pa' teléfono puedo llamar Hoy Twitter me contestará En la mañana con la Rufo Al rato sería bueno que hicieran una tomita para allá Para que nos vieran a todos Ah, ya les echaron las luces Vienen para el cumpleaños Vienen para el cumpleaños Cámara y la ven de cumpleañera Oigan, y sabes que también Ya al ratito vamos a hablar de que Bueno, pues están los buenos deseos Y que los regalitos Y todo lo que pedimos en Navidad y demás También a lo mejor podemos pedir un bebé Entonces vamos a hablar de eso al ratito Luego la agresión No, eso es muy bonito El regalo navideño O sea, sí Vamos a hablar, no Vamos a ver qué es lo que tiene Pepe Chuy Pepe Chuy ¿Qué tengo? Aparte de sueño como todos los sábados Pero venimos muy contentos Vamos a platicar, mi Gaby Del sorteo del Mundial Brasil 2014 Entonces vamos a entrar a los deportes Hoy, a la patada A la patada ¿No? Vamos a revisar cómo quedaron los grupos Después de que la selección mexicana Pues estuvo a punto de no ir Y gracias a los Estados Unidos Que ganó Es como México se metió a la zona del repechaje Después, bueno, ya supimos Todo el rollo de que Del Piojo Herrera con la selección mexicana El repechaje con Nueva Zelanda Y fue ayer a las 10 de la mañana Tiempo de aquí de México Donde se regresó este sorteo De los grupos Y vamos a ver cómo le fue a México México quedó en el grupo A Precisamente ahí es donde sacaban el papelito Para los amigos de Teleformula y los de Radio Se los explicamos como siempre Y era el Bombo 3 Donde sacaban el papel de México Junto con Croacia Otro de los rivales que va a estar En el grupo de México Pero También se va a encontrar Contra el anfitrión Brasil La 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 Ahí está el grupo de México Brasil, Croacia México Y por supuesto también en Camerún Ah, lo que no ves, ¿verdad? De los fuertes, de los africanos Tengo que acercarme acá al monitor Y el llamado grupo de la muerte Es el D Ya saben que siempre dicen Que hay un grupo de la muerte Porque hay selecciones muy fuertes Y es el grupo D Donde está Uruguay Está Costa Rica Que es parte de la CONCACAF A la que pertenece México Está Italia Y está Inglaterra Es D de difícil Difícil El grupo de la muerte Difícil Difícil ¿Y cuándo juega México, mi Gaby? ¿Cuándo va a iniciar su participación en este mundial? Son tres partidos en la primera fase de grupos Mi Pollo tiene la respuesta El primer partido es ¿No es el viernes trece? El viernes trece Eso Viernes trece de junio Va a enfrentar primero a la selección de Camerún Después el veintitrés a Brasil El anfitrión Y cerrará también contra Croacia El ve... No Miento El trece de junio frente a Camerún Eso Ok Ok El diecisiete Frente a Brasil A las dos de la tarde Tiempo de México Y cierra el veintitrés de junio A las tres de la tarde Me parece que es domingo Frente a Croacia Y ese es el camino que va a encontrar el Piojo Y la selección mexicana Allá en Brasil dos mil catorce Esperemos que llegue a un sexto Sí, Pepe, sui Sí, Pepe, sui Pero acuérdate que él viene cansado Él viene cansado y sueño El próximo sábado No venga, descansa No te preocupes De acuerdo Oye Porque Mauricio lo dice Gracias, Pepe Chuy Oye Ya te vas a casar Ya me voy a casar Vamos a tener bebé Claro Sí Oye, pues está muy bien Porque mira, vamos a hablar de bebés de infertilidad De infertilidad Tenemos a Tania Caro con nosotros ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, gracias, Gavito Bien, también Oye, dime ¿Qué nos ofreces? En este sentido de infertilidad De las mujeres que se les complica De las parejas que se complican Y no pueden tener bebés Y además, sufren demasiado Claro ¿Qué nos puedes ofrecer, Tania? Mira, primero que nada Quisiera comentarles Es que es la infertilidad Ok La infertilidad la definimos como Después de 12 meses De tener relaciones sexuales Sin ningún método de anticoncepción No podemos lograr el embarazo Un año completo Un año Esto antes En mujeres de 35 años Ok Si ya tenemos más de 35 años Este tiempo se reduce a 6 meses ¿Por qué? Por la misma edad La edad hace que nuestros óvulos No sean de la misma calidad Por lo tanto, si las mujeres Tenemos ya más de 35 años Ya no podemos esperar Más de un año Para decir Ya tengo un problema Hay que investigar Pero una mujer después de 35 años No te puedes esperar un año Tienes que esperar medio año Y ya decir No, pues si tengo que buscar ayuda Tengo un problema Ya sea tanto de hombre Como de mujer Exactamente Pero ¿Quiénes son los que padecen Como la infertilidad? ¿Es un padecimiento de entrada? ¿O es? ¿Cómo lo definimos? Sí, realmente Bueno, ya se está considerando Como un problema de salud Tenemos más o menos El 15 a 20% De la población general Que lo padece Es decir Que si lo traducimos A lo mejor en una población Estamos hablando De 4 a 6 millones Aquí en México Entonces realmente es mucho Y hablamos de parejas, parejas No nada más de mujeres O sea, esta cantidad No nada más es en mujeres Sino es a nivel pareja Sí, de hecho 40% de las causas Son por factores femeninos 40% por factores masculinos Esto es importante decirlo Vamos iguales Sí, porque anteriormente Se pensaba mucho A lo mejor es un problema de mujeres Claro Realmente no Es un 40-40 Y un 20% Que conocemos como de origen desconocido Es decir Investigamos todo Hacemos exámenes Y no encontramos aparentemente Ninguna causa También puede ser De la cabeza Psicológico No Ese es un mito muy grande Que estoy estresada Y por eso no me puede embarazar Realmente no Siempre tenemos que buscar la causa Ok No podemos dejarlo A que estoy estresada Es el trabajo No Ah, ok Por ejemplo Uno como pareja Yo llevo dos meses Yo llevo dos meses con mi mujer Estamos tratando de buscar un bebé Si a los dos meses no pasa nada Ya es momento de ir a buscarte Así Es dependiendo de la edad Era lo que les comentaba de inicio No Si tenemos menos de 35 años Podemos esperar hasta un año En un año El 90% de las parejas Deberían ya de conseguir ese embarazo Si no se consigue Entonces quiere decir Algo está sucediendo Y hay que investigar En tu caso como al mes Ya ves Ya te pasaste Ya vayan Ya te pasaste Oye Tania Pero si la verdad también Es que si afecta emocionalmente Mucho a las parejas Mucho Entonces si Si es bueno contar Con información Que realmente te digan Que Que porcentaje hay De probabilidades De que si puedas quedar embarazada Teniendo un tratamiento O sea Si es importante Yo creo Para las Para las parejas Pero sobre todo Yo creo Me ha tocado Más en mujeres Que de verdad Si 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 se deprimen Mucho Entonces ¿Dónde podemos tener Información sobre Infertilidad? Mira nosotros Estamos en Insemer Si quieren buscar Más información Puede ser en nuestra página Que es www.insemer.com O a los teléfonos 26 23 11 15 Ok Traigo aquí algo Que me anda molestando Te quieren inseminar Te quieren inseminar Por el ojo Te quieren inseminar Por el ojo Oye Tania Repetimos entonces Los teléfonos Porque estoy segura Aparte también En estas fechas Déjame te digo Que también se Acresenta también Los deseos De tener un bebé De tener Ese ser que complemente Toda tu familia Hay una edad Hay una edad Que ya no se puede Digo Ok Ya cuando seas un anciano Estoy de acuerdo Pero Pero si de verdad O sea Hay una edad En la que ya Definitivamente no Realmente tenemos Opciones O sea Mujeres Si mayores De 42 43 años Que si llegan Muchas veces Ahorita Estamos postergando Mucho la maternidad No queremos prepararnos Y la maestría Y el doctorado Y queremos viajar Y queremos ascender En nuestros puestos Y hemos dejado Un poquito de lado La cuestión de maternidad A las mujeres Tía bajar el micrófono Porque la quieren Inseminar No, no, no Acá lo miran Yo También Oye Traemos algo hoy Será por aquello De la fertilidad Ya no hay infertilidad Es navidad Oye Pero entonces Si Yo también pienso Eso Que la mujer Está Esperando más tiempo Para poder prepararse Para poder dar Un futuro mejor A esa familia Que vas a hacer Pero si también Se vuelve más complicado Sobre todo Una mujer de 40 años Que ya llegue siendo Por primera vez mamá ¿No? Claro Si ya tienen más hijos Pues igual a lo mejor Este Una ayudadita No está de más Pero es más fácil ¿No? Claro Para eso digo Tenemos diferentes técnicas Es decir Para todos Hay posibilidades ¿No? Ok Pero ¿Cuáles son las técnicas Que utilizan? Evidentemente A mayor edad Es como una técnica Más compleja Sí, claro O sea Los tratamientos De reproducción asistida Se dividen en baja complejidad Y alta complejidad En baja complejidad Tenemos lo que es El coito programado La inseminación intrauterina Y ya de alta complejidad Es la fertilización in vitro La inyección nitracitoplasmática De espermatozoides Esa se ve tan sencilla Sencillísima ¿Verdad? Oye Pero si aparte Es curioso ¿No? Porque de verdad Las mujeres somos más complejas Los espermas Sí se pueden congelar Y sí se pueden guardar De tu pareja Pero el óvulo Los óvulos también ¿También? ¿Solitos? Sí ¿Ya se pueden así? ¿Solitos, solitos? Ya se pueden congelar O sea De hecho Si a lo mejor Tenemos pensado Yo a lo mejor No quiero embarazarme Los próximos siete años Porque quiero estudiar Quiero viajar Quiero conocer Es una opción Que tenemos O sea En una edad más joven Congelar esos óvulos Pero en el momento En que a lo mejor Tengas 38, 39 años Sean óvulos jóvenes Y en casos difíciles Tania Por ejemplo Un cáncer Mujeres que Que atraviesan Por esta enfermedad ¿Pueden congelar Sus óvulos? Exactamente Es algo también Que se está haciendo Tanto en hombres Como en mujeres ¿Por qué? Porque los tratamientos Para el cáncer Quimioterapia Radioterapia Nos afectan La fertilidad Entonces Sí debemos preservarla Pensar en eso Y guardar ya Espermatozoides O óvulos Antes de empezar Un tratamiento Con cáncer Eso es bien importante ¿No? Porque digo Realmente Los adelantos Nos sirven Como para Poder Resolverte la vida Ayudarte A que tus sueños No se vayan a truncar Digo Como antiguamente ¿No? Y si tienes una enfermedad Pues ya no me voy a embarazar nunca Y ahorita Sí tenemos esas posibilidades Yo te pido Tania Que si me repitas Los teléfonos Para la gente Que nos está Viendo en televisión Por si el canal 121 Escaio De Cablevisión O la 1500 De AM En radio Que repitamos Los teléfonos Y la dirección Donde te podemos localizar Te lo repito Los teléfonos Son 26 23 11 15 Y La clínica De Insemer Está en Tiers 96 Esquina Gutenberg En Nueva Suecia Tenemos en pantalla Ahorita también El teléfono Y está apareciendo La dirección electrónica Por si quiere Buscar más información Y sí Digo de verdad No sé si tú has tenido Casos cercanos Mau o Pollito Pero a mí sí me ha tocado De amigas Que no han podido Ser mamás Y que yo Insisto en esto Porque sí las he visto Muy deprimidas Y las he visto mal Que pueden acudir Que hay Hay de verdad Clínicas donde nos pueden ayudar Y esta es contigo Tania Yo te lo agradezco Mucho tu presencia Y bueno Pues ahí estamos Para la Navidad Nos vamos unos mensajes Y regresamos Un bebé de regalito ¡Eh! ¡Bravo, bravo, bravo! Y aplaudo ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Mira mamá Salgo en la tele Tú no A él no lo tome Yo ya no salí Estás castigado Además Mira, están en el sillón De los castigados Sí En el banco De los castigados Y faltan mis orejas de burro Mira, cualquier cosa Mira, cualquier cosa Así Ya Está acabado Se muerto bien Como López Doris Como López Doris ¡Ay! No está aquí el muñeco No está aquí el muñeco José Edu Arroba José Edu 92 Arroba José Edu 92 Es acá Con el caché A ver, tú A ver, tú puedes No, porque yo hago el mío Arroba Mauricio Asper ¡Ah! Yo lo metí José Edu 92 Síganlo Se te extraña, muñeco Nada así esto Trabaja y trabaja Qué pobre está Enrique Qué pobre está Enrique Qué pobre está Enrique Qué buena está Está muy buenísimo Fue su primera participación al aire Está bien Muy bien Muy bien Yo te felicito, muñeco Estás muy bien ¡Bravo, hermano! ¡Bravo por el muñeco! ¡Bravo! ¿Seré su tía? ¿Tiene su porra? Tiene Yo dudo Yo dudo que seas familiar Tiene quien lo apoye Eso A ver, ¿qué tenemos? Nada es cierto Nada es cierto Oigan Pues vámonos con la información del mundo El espectáculo Que está que linda Que está que arde Que está que valga mi Dios Y E iniciamos Con Don José José El príncipe de la canción Y qué triste conferencia, ¿no? Sí, qué barbaridad ¿Por qué? Pues sí, él tiene una canción Que se llama El triste, ¿no? Sí No la vi la conferencia Precisamente Y bueno, vamos a escuchar a José ¿Es de Cantoral? ¿El triste? Por ahí va Sí, es de Cantoral Qué hermosísima canción Esa y el reloj, ¿no? Sí De Cantoral Mira Qué triste dicen todos que soy Échesela, échesela Que siempre estoy hablando de ti Pues qué triste No saben ¿Qué triste? Ando en tu amor En tu amor Ok, ya A ver, ¿qué pasa? Mauricio, te vamos a lanzar un disco Venga Pero no lo vayas a cachar con el hocico Qué barbaro Como perro, como perro Oigan No, vienes vueltito Vienes con todo Vengo con todo ¿Qué pasó? Vámonos con el triste Don José José Porque él nos habla Que tiene problemas económicos Muy fuertes ¿Para qué le platico yo? Vamos a escucharlo A ver Estoy teniendo problemas económicos Y necesito cubrir mis deudas Bendita sea la insulina Que me ayuda a bajarme el azúcar Inmediatamente después De haber desinflamado pulmones y garganta Por eso hay que regular las presentaciones Para cubrir todas las deudas Y para dejar descansar al organismo Del uso de los desinflamantes Que elevan el azúcar Lo que he pensado es no perder mi casa En seguir pagando mis deudas En continuar ayudando a mi familia A salir adelante Porque esa es mi obligación Si yo con un control médico Puedo trabajar ¿Cómo no lo voy a hacer? Es mi obligación Yo me atrasé mucho Con mis pagos Por las cirugías Por las entradas al hospital Que son muy caras Y yo no tengo seguro médico Eso fue lo que me atrasó Pero en cuanto haya trabajo Todo se regulariza Yo lo único que pido Es trabajo Porque lo puedo hacer Como la gente Se lo merece Y así yo puedo Cumplir mis deudas Y salir adelante José el príncipe de la canción Con palabras realmente Que nos estremecen a muchos Y no sé ustedes que opinen al respecto Con esta situación De lo económico Que él dice que la está pasando Muy mal Que sigue trabajando Porque él tiene esa obligación De seguir manteniendo a su familia Tiene a Sarita que tiene 14, 15 años La hija pequeña Pero sabes que yo creo que Que si es completamente válido O sea lo que él está diciendo O sea tengo Soy un ser útil todavía Tengo que trabajar Y tengo que hacer Si estamos de acuerdo Aparte El contraste es más Porque si fue Tuvo una voz Hermosísima Yo creo que de las mejores voces Que ha habido en México De los cinco mejores intérpretes En México Yo creo que él está entre ellos Y su voz O sea Tenía Nunca desafinaba Tenía una afinación perfecta Perfecta Y si Tú puedes escuchar A mí me pasó Vicky es muy Este Le decimos La cancionera picot Porque ya Todas las canciones las sabe Todas las músicas Entonces puso Es un karaoke ambulante Ándale Entonces me puso Me dice Quiero que escuches esta Y puso a Yuri cantando El triste A Cristian Castro Cantando el triste Y a José José Cantando el triste Tres tristes tristes Y tres tristes Ok Ok Y la verdad es que Ninguno la canta como la canta No Es que trae unos tonos Que son muy difíciles Inclusive decía Yuri Es muy difícil Son tonos bajos altos Y luego tienes que mantenerte Y no sé qué tantas cosas Y lo que decías Su interpretación Eso Aparte Y bueno Ahorita les vamos a hacer Otro comentario Vamos a escuchar nuevamente A José José Porque le salió Otra nueva enfermedad Oigan Se acaba de caer Hace cuánto Si se cayó Iba saludar a alguien Y se cayó Si se fue De bruces Yo creo que ni en sus peores Borracheras Se había caído Como esa vez Ok O sea De veras Yo les pido una disculpa Pero yo la verdad Es que yo La gente se cae O yo me caigo Y yo no puedo controlar la risa Es nervios Es nervios Yo creo que sí Pero no puedo O sea No puedo A mí Cuando tú no te caes No Siempre va a causar risa No Hasta cuando yo me caigo Me río ¿En serio? Pues sí Porque ya estás en el piso O sea ¿Qué haces? Sí, sí, sí Sí, es una babasada Sí Ya me caí Ya no sé Que te rompas la pata ¿Verdad? Sí No te dejó hablar ¿Verdad? No se ve que Me trae mucha saliva Es su cumpleaños Fue su cumpleaños Ay, de veras Híjole Ahorita Ahorita le apapachamos Iba a decir algo Pero ya no Dilo, dilo, dilo Ahorita te apapachamos Te abrazamos Te procuramos bonito Vamos a escuchar A José José Porque tiene una nueva enfermedad Que él nos lo cuente De qué se trata Qué cosa Estoy teniendo problemas económicos Y necesito cubrir mis deudas Y sí estoy fracturado En el lugar En donde tengo una prótesis de cadera Que ya cumplió 20 años La prótesis Y tengo dos fracturas ahí Increíblemente Me revisé en Tijuana La semana pasada Y mi organismo ya está empezando a recuperar Ya puedo caminar Ya puedo caminar bien Tuve que andar Pues estos casi Tres meses Con una andadera Y los aeropuertos Todavía he pedido ayuda De una silla de ruedas Porque hay distancias enormes Que recorrer Y los aeropuertos Todavía me duele Mucho mi pierna Pero ya puedo trabajar normalmente Gracias a Dios Tengo ahora una lucha Muy grande Desde hace 6 años Con una enfermedad Que se llama La enfermedad De Lyme Que fue lo que me produjo La parálisis facial El problema es Que esa parálisis Afectó mi laringe Del lado izquierdo Pero para trabajar Yo me ventilo Y me desinflamo Escuchamos a José José Nueva enfermedad Lyme Que le dio a Talía En su momento Que te pica Una garrapata prieta Y que de veras Que trae consecuencias Muy graves La traen los venados Los perros Los animales Y en Estados Unidos Tienen que mandar Los análisis Porque creo que en México Todavía no está muy bien Esta cuestión De la Erradicar ese tipo ¿Tú que vas tanto A las milpas? Ándale No vayas a agarrar Esa Ándale Si me está pelando Los sopotes Ahora los alfalfares Mejor No, no, no No puedes agarrar La garrapata esa Ahora si me agarras Con curva Siempre te agarro Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre Oigan Está muy enfermo José José Con esa nueva enfermedad Porque dice que eso Le produjo la parálisis Es una enfermedad Que aparte Que te salen ronchas Pierdes la memoria O sea Es una garrapata Que pica pero feo Ay Muchas consecuencias Acuérdense también de Talía Que le sufrí un buen rato Ella por andar con los venados En el bosque Una cosa Sí, ella dijo que salía a correr Y que ahí Que había agarrado ahí El mal de la De la garrapata De la garrapata Mira, le va a abrazar Oigan Y Estábamos comentando Ah, sí Ya traen el Ya traen el mundial Ustedes Ya, a todo lo que da Por eso vengo Seis meses antes Por eso me eché unas Carriñas No, tengo gripa No estoy borracha Tengo gripa Ay, güera Ábrele a la caliente Está fría Está fría la saliva Échame otra Para que me enjuague Oigan Y regresando a lo de José José Nada más un último comentario Los fans Me van a Me van a perdonar Los fans de José José Pero mira También cuando estás En una crisis económica Tú puedes bajar tu nivel ¿No? De vida Socioeconómico Estamos hablando de esto José José no lo ha bajado O sea, José José Sigue teniendo Sus mismos patrimonios Sigue teniendo Me refiero Al mismo nivel de vida ¿No? Tú empiezas a qué Pues a vender tus bienes ¿No? Si estás en un problema económico Cuestión que no ha pasado Con José 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 Por eso dice Que quiere seguir trabajando No, pero muchas veces Tú quieres mantener Tu mismo nivel de vida O sea, no quieres retroceder No aceptas El decir Bueno, si ya no vivo Ya no tengo para una renta De cinco millones de pesos Me meto a una casa De dos millones de pesos O de un millón Son detalles y cosas Que suelen pasar Muchas veces Para nosotros es más fácil Progresar Subir Pero cuando ya viene el regreso Es muy difícil aceptarlo Pues sí Lo que pasa es que es muy fácil Opinarlo Y no vivirlo Esa es otra situación Y entonces no sabemos Realmente cómo está La situación de José José Y cómo la viva Pero es que es obvio Pero nada Me voy a ir a unos mensajes Y regresamos con eso Ok No te preocupes Vamos y venimos Ahorita agarramos más saliva Ok Hay muchos de que hablar En la mañana con la Rufo Hay mucho que escuchar En la mañana con la Rufo Hay muchos de que hablar En la mañana con la Rufo Hay mucho que escuchar ¡Epa! Oigan Gracias Gracias Muy amable Este Quería recomendarles Que tenemos la Feria de Fonacot Que vayan ustedes Tengo aquí los días Es 6, 7 y 8 De diciembre En el Deportivo Magdalena Michuca De 10 de la mañana A 6 de la tarde La entrada es libre Y puedes acudir Con toda tu familia Además de encontrar Más de 250 250 expositores De línea blanca Electrónica Muebles Ropa Calzado Zapatero a tus zapatos Y los mejores precios También podrás tomar La nueva tarjeta Fonacot Mastercard Con chip De seguridad Aceptada En más de 600 mil Establecimientos A nivel nacional Entonces no vayan a faltar Solo necesitas llevar Tu identificación vigente Con tu fotografía Tu último recibo De nómina Y un comprobante De domicilio Del periodo actual O anterior O sea Un recibito de tu casa Así es El del teléfono O del predial El cable no sirve También Pues sí Porque diga tu casa Y la entrada es libre Ya les dije Y para mayor información Entrar a www www Ay eso siempre me ha gustado decirlo www.informa Informa Y Bonacor No pues qué bueno No nada más me gusta Lo de la triple W Porque me siento en las luchas Ay qué tal No tiene nada que ver No la triple A Qué bueno que no trae las tres X Si no te gustaría ¿Cuál le gustaría más? Sí Bueno entonces Triple W ¿Qué? Infonacot.gov.mx O llama al 01800 Fonacot Bravo Bravo Somos excelentes No faltes Oigan Tenemos invitados Sí Yo esto Espectáculo Sí Pero tengo Pero tengo invitados O sea No me dejan decir nada También tenemos otra cosa Porque también tenemos regalos A ver Lo ubicas al muñeco polo Ajá Si eres el muñequito El osito este de peluche de Liverpool Sí señor Pues tenemos cinco muñequitos de peluche de Liverpool Que además nos invitan A ver al Santa Claus En todas las sucursales de Liverpool Y tomarnos la foto ¿Cómo ven? ¿Te vas a tomar la foto? Pero te peinas cuñao Pero es que no Porque más bien Pero te peinas Santa Claus va a ir a las arracheras Que vamos a ir al rato A tomarnos la foto con Santa Claus Muy bien Es cierto Vamos a ir a comer a las arracheras Yo también ando muy regalón ¿Tú también? Vamos a ir a las arracheras Tú andas muy regañón Muy regañón y muy regalón Oigan Yo tengo diez cortesías dobles Ya que están los invitados del violinista en el tejado De una vez se lo adelanto Diez cortesías dobles para el teatro Telmex Llame por favor 5166-3404 Y 5166-3405 También tenemos diez cortesías dobles Para la obra de teatro Checa tu mail No, no Pero le salió como yucateco Checa tu mail Checa tu mail Lo voy a decir como en mi pueblo en Chihuahua Checa tu mail Exacto Diez cortesías dobles para el teatro Banamex Y también, si fuera poco Oigan, este mes Rapidísimo, rapidísimo Ya sabe que el 5 de diciembre fue el día de la tía Tía Rosa Las tortillas estas ricas Que se inflan en el comal Nos está Nos está regalando muchas cosas Muchas Métase Ya no le sigo Métase usted a la página www.tiarosa.com.mx Y usted te dice Cállate Me pagan a mí Me pagan a mí Estuve estudiando todo Me pagan a mí Y lo que iba a decir Es mi tía Rosa Es mi tía Rosa Ándale Sí, sí, señor Güera Sí, señor Oigan, ya está Víctor Amaro Que hace FIESCA Sí En el Violinista En el Tejado Y María José Bernal Que la acabo de ver En Spelling Bee Y estabas extraordinaria Muy, muy, muy Requete bien Muchísimas gracias Y ahorita están en el Violinista El Violinista En el Tejado Estamos en el Teatro Telmex 2 Los invitamos a A vernos este fin de semana Es una muy corta temporada Entonces Ya nos quedan seis semanitas Pueden ir hoy Mañana Y por favor Para que se llene el teatro Oye, sí Y de verdad Un musical que vale mucho la pena Pero ya tienen tiempo ustedes Sí Es nuestra tercera temporada Primero estuvimos en el Teatro Tel El Teatro Nextel Allá en Interlomas Este Luego Foro Cultural Chapultepec Y tenemos un Tenemos un nuevo tejado Ahora el Teatro Telmex Que qué maravillas Estar en ese teatro Es bien bonito Un buen escenario Un cómodo y todo Y estacionamiento Extraordinario Y toda la gente Que ha pasado por ahí Todas las estrellas De la comedia musical Es un honor estar ahí Las mejores obras musicales Han estado en el Teatro Telmex Y en el Violinista ¿Cuántos son arriba Trepados en el escenario? Pues son más de 40 actores 23 músicos en vivo A ver Siempre esto es Puro plan con manas Pero así está mejor Puro plan con manas Podemos hablar así cerquita Tú sabes Tú dímelo al oído Al oído Y que los demás escuchen Bueno No tanto Órale Órale No soy yo Es ella la que me está diciendo Sí Exacto No es tú soy yo Entonces Pues son 23 músicos en vivo 40 Más de 40 actores en escena No se escucha Ahora sí ¿Cómo? ¿Así? No, sí Que ya, que ya se escucha Ah, ya Ahora sí Ni modo Ajá Cortaron nuestro romance En el momento Ya sé Pero lo continuamos Al rato Ok Perfecto Perfecto ¿Entonces en qué vamos? Que me están preguntando ¿Cuántos somos en escena? Somos más de 40 actores Cantando, bailando, actuando Tenemos 23 músicos en vivo Increíble, maravilloso El sonido, la música Y tú eres Fiesca Yo soy Fiesca El soldado ruso Sí Que se roba a esta chiquita Voy por el amor De Java Sí, no, no me robó Se me robó el corazón El corazón Exacto Para la gente que nos está viendo Y que nos está escuchando en radio El violinista en el tejado Es una obra de verdad encantadora Tiene una música divina Habla sobre la cultura O bueno, sí Pues la cultura judía Todo, todo, todo este ambiente Que tienen toda su religión Como la manejan Y ahorita yo le decía A Víctor Que hace Fiesca Que bueno, pues obviamente Para los que no conocen bien En esta tradición judía No se admite Que no se Que se casen judíos Con personas que no son judías Y aquí el joven Interpreta a un soldado ruso Y me supongo que acá Interpreta a la hija de De Tevie De Tevie Y te gana el amor Pues sí Y bueno, sí Como decías Es una obra que se desarrolla En 1905 En la Rusia zarista Y pues sí De hecho Digo No ha cambiado mucho La religión judía Creo que las tradiciones Se mantienen Y por algo Es una comunidad Tan Pues tan unida Claro Digamos Este Un poco habla de Cómo romper tradiciones Porque bueno La hija mayor Es la que empieza Poniendo el desorden Que bueno Decide casarse por ella misma Que en ese entonces No era así Digo Había una casamentera Que organizaba Las dos matrimonios Y bueno Ella pone el desorden Luego la siguiente hija También Que se va con un Que sí es judío Revolucionario Exactamente Y bueno Y yo que llevo Este Pues Amando Al puso Nos enamoramos Pues como no Nada de verlo Bueno No ves que yo Ahorita ya estaba De cachetito Si te descuidas Te lo bajo Y no suelo romper Las tradiciones Sino los deseos Del papá de Tevie Que quiere que sus hijas Se casen con un Con un hombre rico Es el gran deseo De Tevie Así era antes ¿No? Sí Es que ya no hay Hombre rico No es que antes Cuando la gente se moría A temprana edad Los papás La preocupación más grande Es a quien le voy a dejar A mi hija A un hombre rico No importaba si fuera guapo O si tuviera lo que tuviera Que tuviera dinero Que tuviera barro Y que pertenezca a la comunidad Que vivía en este caso Mira No tengo nada No, no, ya Eso ya No, bueno Ya Teléfono y todo Después de aquí La red Todo lo arreglo yo Oigan Tienen un número Buenísimo Aparte es musical Vayan al teatro ¿Es Telmex? Sí, teatro Telmex 2 Estamos viernes 8 y media Sábado A las 5 y media 5 y media y 9 de la noche Y los domingos 1 y 5 Perfecto Pero aparte tienen un número Que a mí Bueno, siempre me ha impactado muchísimo El de Tevie Cuando le tiene que decir a la esposa Todos los rollos de las hijas Y le dice que soñó con la Con la esposa Con el que se quería casar Querían casar a la hija Que sale volando Y entra Ese musical De verdad Vayanlo a ver Podrán Podrán no creer en el amor Pero sí en las supersticiones De los sueños Y esas cosas Entonces Sale la mujer volando Y le dicen sueños Y todo es una invención Del hombrecito ¿Verdad? Pero está padrísimo Yo sí les podría contar Un chorro de la hora Pero la tienen que ir a Vayan a verla Y saben que Nosotros también trajimos regalitos Sabemos que es tu cumpleaños Te trajimos un disco Para el teléfono ¡Gracias! Por eso es un buen regalo Muchísimas gracias Y también tenemos Otro disco para regalar Ah, perfecto Para que nos llamen Ah, claro que sí 5166-3405 Y 5166-3404 Llame y llame También al 01800 Ah, échate largo Ok ¿Te fijas? ¿Te fijas? Eso ya es bullying Ok, eso ya es bullying Es bullying laboral Te voy a denunciar, ¿eh? Bullying laboral 01800 8 Ay, ¿sabes qué? Sí como yo Es la teca que tú empezaste Ok 01800 No me sale No te sale Mejor como Chihuahua, andale Sí, ese sí me sale 01800 888 8500 500 Para que nos llamen Y se lleven sus discos Y vamos a tener pases Sí Contesías Sí, sí, sí Tenemos tres pases dobles Para la función Los agarré en curva Sí, sí, sí No, no Tres pases dobles Para la función del domingo Si ahorita te dicen Sí para aventurera Ya ni está Ya no les hagas caso de verdad Bueno, empezando por mí María José Tú dinos, tú dinos ¿Cuántos? Tres pases dobles Para la función del domingo A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Y entonces, bueno Vayan El violinista en el tejado Y yo les puedo cantar también Un pedacito cuando dicen Manolo Favega Yo me acuerdo mucho De Manolo Favega Sí, claro Él la puso en A mí sí A mí sí Ya nos tocó Yo soy de Fela Para acá Su esposa De hecho Él estrenó la obra Un año después Que se estrenó en Broadway En 1965 Y yo vi a Topol En Nueva York Es el El que Yo Topol Yo Topol Y mi papá Yo Chabelo Yo Chabelo Bueno, Topol Hizo eso Pero aparte también Manolo Cuando hizo el violinista También fue premiado Por haberlo hecho también Extraordinariamente bien ¿Quién lo está haciendo Aquí con ustedes? Ahorita está Alejandro Topore Y Manuel Gorka En el papel de Tevie Y Mónica Díaz En el papel de Gorka Y también excelente Extraordinario Y es una producción De Bersa y Peralta Ok Nos vamos a ir a unos mensajes Y muchas gracias por venir Gracias 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 Perdón No puedo llamar Hoy Twitter me contesta José Eduardo No te preocupes Ya tenemos tu disco Ya tranquilo hermanito Tranquilo Ahí está tu disco Y este Y también llámenos Porque tenemos discos Para ustedes Y tenemos los boletos Y tenemos varios premios Qué creativo Oye Zapatero A tus zapatos ¿Qué tal? A tus zapatos A ver qué entiende la gente Y nos encontramos muchas cosas Hasta Yepeto salió ahí ¿Cómo crees? ¿De verdad? De verdad Vean eso por favor ¿Qué tal amigos? Yo soy Johnny C Y estamos en la Ciudad de México Y salimos a ver si la gente sabe Que es zapatero a tu zapato Pues cada quien a su profesión O a lo que sabe hacer ¿No? Ajá ¿Y de dónde proviene esa frase? No No sabría decirle Es como Que Lo que sabes hacer Que lo hagas ¿No? O sea Que no te pongas a hacer Algo que no es De tus competencias ¿Sabes? Pues imagino que antes Alguna persona habrá tratado De De hacer el oficio De zapatero tal vez Y no No le resultó tan bien ¿No? Pues yo entiendo Que es así como que Cada quien se debe dedicar A su profesión O a lo que sabe Pues ya lo vieron amigos Hay gente que sí sabe Hay gente que supone Que es zapatero a tu zapato Pero vámonos al estudio A ver ¿Qué significa? Y de dónde proviene Este refrán ¿Qué tal? Zapatero a tu zapato Un señor que decía Que todo salió De la película De Pinocho ¿Tú crees? Sí Sí Me armó Hay una historia padrísima El que sí nos puede decir De dónde viene esto De zapatero a tus zapatos Es Arturo Arturo ya Ya estás ahí Arturito Aquí estamos listos Para platicar De ese zapatero tradicional Ya viste todo lo que dicen En la calle Mi queridísimo Ay perdón Lo que dicen En la calle Arturo Sí, sí, sí Esto es muy interesante Porque bueno Por un lado Vemos que sí se entiende El mensaje principal De la frase Pero lo que veo Es que no se tiene Muy conocido Es el origen De la frase Y eso es lo que A lo mejor Podemos aportar ¿Verdad? Ajá Mira Es interesante Porque es una frase Muy muy antigua Mira Nace unos Hace unos 400 años Antes de Cristo En la civilización griega No más para que te des una idea Desde dónde viene Esta cosa Oye pues sí Que sí que está viejita Sí, sí, sí Y de hecho No la hubiéramos conocido A no ser que Hubo un escritor romano Que vivió ahí Por unos 100 años Antes de Cristo Plinio el Viejo Se llamaba Que escribió la historia Y por eso la sabemos Él cuenta que allá En Grecia En aquellos tiempos 400 años antes de Cristo Vivió un pintor Muy famoso En su época Que se llamaba Apeles Ajá Y le encantaba Era la época En que la cultura griega Estaba floreciente Florecían las artes De todas Y él era pintor Y le encantaba Ir a pintar A las plazas públicas Pues para presumir Que pintaba muy bonito ¿Verdad? Entonces la gente pasaba Veía esos cuadros Qué presumido Qué presumido Total que una vez Hizo la pintura De un personaje importante Y entre los observadores Estaba un zapatero Que se fijó mucho En el detalle De las sandalias Y entonces Le hizo una observación Le dice Oye aquí se me hace Que te equivocaste Porque las sandalias Son así O sea En fin Apeles Se dio cuenta Que efectivamente El zapatero Tenía razón Entonces inmediatamente Procedió él A hacer la corrección Y ya la dejó Muy bonita Haciendo caso Al zapatero A la esperanza El zapatero Entonces el zapatero Agarró valor Y dijo Ah caray Pues me hizo un caso Entonces empezó A hacerle observaciones De la camisa De las mangas Ya agarró parejo Sí agarró parejo Y entonces sí Apeles ya se le enojó Lo encaró Y le dijo Espera, espérame El zapatero No opina más allá De las sandalias Y esa es la frase original Que ya con el tiempo Se fue modificando Y ahora ya cortita Decimos Zapatero a tus zapatos O sea No te metas Sí, opina de lo que tú sabes Pero de lo que no sabes Pues mantente al margen ¿Verdad? Así que es una bonita historia ¿Verdad? Muy bien Arturo De verdad Qué bueno que te tenemos Porque así nos sacas De cada duda No, no Es muy interesante Yo creo que a todos Nos gusta saber El origen de las frases Y de las palabras Eso sí Ya tendremos la siguiente semana Otra nueva Y Johnny C nos irá a la calle A ver también si saben O no saben De qué se trata Ah claro Ahí con tiempo Vamos a estar pendientes Para seguir Con este trabajo interesante Los felicito A ti Te mandamos un beso Muchas gracias Gracias Sí, oye Y aprovechando así rapidito Un abrazo Por tu reciente cumpleaños No tanto por los años Sino por lo que has sabido hacer Con esos años Gracias Gracias Saludos a mis suegros Gracias 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 Todos los tuiteros Nos vamos de televisión Gracias 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 por ver el video